Como vemos hoy en el reportaje de nuestro compañero Luis Mario Arce, la crisis climática está provocando también un aumento de las enfermedades en la península ibérica. Nuevas enfermedades que se suman a otras que eran minoritarias pero que están cobrando cada vez más fuerza. El movimiento de personas cada vez mayor en España, lugar de tránsito, sobre todo cuando se trata de poblaciones que provienen de África, ayudan a propagar este tipo de enfermedades a través de mosquitos y a través de garrapatas especialmente. El dengue, el zika, el chingungunya, la malaria o la fiebre de Crimea-Congo son algunas de estas dolencias que están implantándose cada vez más en España. No se trata todavía de una situación especialmente grave pero sí los especialistas advierten de que la crisis climática y por tanto la llegada de nuevas especies de insectos ayuda a propagar estas enfermedades. Como hemos dicho, garrapatas y mosquitos de especies como las que estamos viendo en estas imágenes son los transmisores de este tipo de enfermedades. Una de las especies cada vez más conocidas en España es el mosquito tigre, una especie de hábitos forestales que pone los huevos en los árboles pero que poco a poco se está adaptando cada vez más y ya pone huevos incluso en las macetas o en las bolsas de patatas fritas con lo cual su población se está propagando cada vez más. Se trata de un mosquito, el mosquito tigre, que entre otras enfermedades puede llegar a inocular el dengue, una enfermedad especialmente grave. Ante esta situación los especialistas recomiendan la precaución y la prevención. Es decir, si salimos al campo usar siempre pantalón largo o camisa de manga larga aunque sea en verano y siempre el repelente para ahuyentar a estos insectos. En la próxima semana vamos a hablar de otro fenómeno ligado al cambio climático como es la exportación de residuos plásticos desde España a los países asiáticos. Grandes cantidades de basura plástica salen todos los años de España con dirección a China, a Malasia, a Hong Kong y a otros países de la zona que acaban casi siempre en el medio natural. Aunque se supone que es para reciclarlos, en realidad al final acaban ayudando y contribuyendo de manera destacada a la contaminación por plástico en esa parte del planeta.